El gobierno de Danilo Medina manipuló el caso de Brecht y lo manipuló para exculparse, lo manipuló buscando impunidad. Lo que dijo Ángel Rondón es cierto, el interés fundamental del gobierno de Danilo era culpar al PRM y sacar la ventaja política de escudarse él en la responsabilidad que tenía de las plantas de Punta Catalina porque el principal acusado del caso de Brecht es Danilo Medina y eso saldrá y evidentemente le tomó el caso siendo presidente y trató de manipularlo, eso lo sabe aquí todo el mundo. Si no se va a Brasil, si no se procesa a Danilo Medina, si no se procesa la mayoría de los sobornos que llegaron aquí, después del 12, ese caso que está en la justicia sería una farsa. El Ministerio Público tiene que abrir un proceso penal que encarte a los más responsables de este caso que están en Punta.